Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Rapsodia Rusa Hubo una vez hace muchos años, en 1941 El alto comando alemán quiere anunciarles Que otra flota de bombas nazis ha fallado al K.R. en Moscú ¡Ay, Hitler! Blitz Hitz Fritz Más bombas desaparecen misteriosamente en Moscú ¿Podrían ser gremlins? Es posible, el Führer está furioso ¿Quién es? ¿Usted Führer? ¿Y quién más? Nuestro Adolfo bombardeará Moscú en persona Berlín, Moscú 1 2 2 2 3 4 4 5 4 4 6 6 ¡Soy un nazi! ¡Los nazis son las personas más locas! ¡Los nazis son las personas más locas!